hoy estaremos haciendo este hermoso cojín de caballo con tela así que espero les guste muchísimo es para el rincón de lectura de nuestros niños y niñas así que les va a encantar el proceso comencemos vamos a necesitar una tela de color café yo tengo esta voy a necesitar dos tonos cafés uno más claro y otro más oscuro y vamos a estar dibujando aquí en la tela un cuadrado este es de 33 centímetros de alto por 33 centímetros de ancho vamos a proceder a recortar nuestro cuadrado esta es la base para nuestro cojín seguidamente voy a estar haciendo este rectángulo el cual es para el hocico y es de 15 centímetros de alto por 33 centímetros de ancho que es la medida del ancho de nuestro cojín vamos también a proceder a recortar lo día así como lo pueden observar en pantalla y con esta otra tela negra que tengo por aquí voy a estar dibujando como un mechón citó así como ustedes lo están observando para la parte de al frente como que tiene un pedacito de cabello entonces lo vamos a estar también dibujando y recortar aquí estamos haciendo todas las piezas primero para posteriormente estar armando nuestro cojín que ya les voy a mostrar cómo lo pueden pegar con esta otra tela también de color claro voy a estar haciendo las orejitas vamos a necesitar hacer cuatro piezas iguales porque son dos por cada oreja para que quede bien gruesito y para que tenga claramente pues la parte de adelante y la parte de atrás con el mismo color aquí vamos a proceder a coser yo afortunadamente ya tengo máquina de coser entonces voy a estar mostrándoles muchos proyectos con esta máquina con esta bendición que me ha llegado sin embargo también les cuento que cuando no tenía máquina de coser todo lo cosía a mano todos los proyectos o manualidades que hacía para el canal eran a mano y de hecho uno de los cojines que hicimos anteriormente un cojín de zorro que está el vídeo también en el canal por si lo quieres ver que sería fabuloso ese cojín lo hice todo cosido a mano puedes hacerlo con una costura pequeña y realmente no es tanto lo que hay que coser obviamente con la máquina nos rinde muchísimo y queda un trabajo mucho más profesional pero se puede al igual hay muchas costuras que quedan por dentro entonces si cosas a mano se va a ver perfecto aquí ya pegué el hocico y estoy pegando lo que es el mechón del caballo aquí lo puse un poquito más rápido amigos pero en verdad me tardé demasiado ya que aún soy principiante con la máquina y estas formas de ese pelo era una cosa bien complicada pero bueno se logró y realmente me quedó muy bien obviamente lo hice muy despacio les voy a mostrar cómo están las orejas aquí para las orejas hice un triángulo un poco más pequeño que es la parte interior de la orejita y vamos a empezar pegando primero esos triángulos para posteriormente mostrarles cómo deben ustedes coser las orejas para que nos queden bien entonces debemos acomodar muy bien la telita y vamos a empezar a coser las orejitas del caballo en la parte interior bueno aquí ya tenemos nuestra orejita entonces cómo debemos pegar prácticamente todas las piezas se pegan mirándose en las partes frontales es decir las partes del derecho deben quedar cara a cara como mirándose y así debemos coser para que cuando le demos la vuelta a nuestra costura nos quede muy bien nos quede en la parte derecha que necesitamos por ambos lados entonces miren aquí ya le estoy dando la vuelta y así nos quedó nuestra primera orejita con un lápiz con algo que tengas le vas a perfeccionar un poco la parte de la punta más pequeña y este mismo procedimiento exactamente igual lo voy a estar haciendo con la otra oreja y ya de esta manera tendríamos las dos orejitas de nuestro caballo listo amigos ya tenemos nuestras dos orejitas básicamente todas las piezas del cojín están listas ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a pegar así como ustedes observan en pantalla las orejitas deben quedar pegadas hacia adentro miren así porque esta pieza también la vamos a coser al revés entonces cuando vayamos a dar la vuelta del cojín las orejitas se van a levantar y van a quedar al derecho entonces las orejitas las vamos a ubicar tal y como están observando en pantalla y vamos a poner la otra pieza del cojín también mirándose los dos derechos cara a cara así como hemos cosido pues las orejas así vamos a estar cosiendo esta pieza y las orejitas las debemos ubicar así como ustedes pudieron observar creo que pues en la imagen se ve muy claro quise dejar esta parte muy despacio para que ustedes puedan observar cómo se debe coser aquí pues voy a proceder a hacer la costura dejando una de las partes sin coser especialmente la parte que va a quedar abajo no la voy a estar cosiendo porque le voy a poner un cierre a mi cojín con la finalidad de que si quiero lavarlo entonces le retiro o le saco el relleno y lo puedo lavar afortunadamente esta tela no es de la que se ensucia muy rápido pero de igual manera en algún momento le puede caer algo ya saben que es para un niño para un para un rincón de un bebé entonces se podría ensuciar y de esta manera si le ponemos cierre citó podemos lavarlo sin ningún problema miren ya que le di la vuelta le vamos a dar forma vamos a meter las manitos para para que quede bien salidito en lo que debe quedar afuera bueno creo que me enrede un poquito pero bueno la idea es que el cojín nos quede como ustedes lo están observando ya en la parte de abajo lo que voy a hacer es que le voy a poner su cierre vamos a cerrar todo abajo y vamos a rellenar con una agua que ya tengo lista o es como un relleno el relleno para peluche ese es el que ustedes deben estar usando al igual también ya tengo un cierre que es de un color cafecito del mismo tono y por otro lado vamos a estar haciendo los ojitos claro porque no va a quedar así solo claro que no vamos a hacerle los ojitos y unas cejas y unas cositas nasales para que se vea como como bonito ese hocico entonces con esta tapita dibujé en fieltro esto es fieltro amigos es fieltro porque estos detallitos pequeños y no los voy a coser ya que podría ir dañando el proyecto hacer esta costura redonda se me hace muy complicado para mí que soy principiante así que la voy a estar pegando con silicón caliente con mucho cuidado entonces ya recorte los dos círculos del ojo color blanco ahora vamos a estar recortando de color negro dos círculos más pequeños para la parte del de adentro del ojo y ahora vamos a hacer como dos medias luna más o menos así les voy a mostrar en pantalla ustedes están observando como yo voy a estar haciendo los orificios para las fosas nasales de nuestro caballito para que pues se vea como más bonito es como una especie de media luna y le recortamos también por dentro de esa media luna lo hacemos doble y miren efectivamente así de fácil y de hermoso ya tenemos los orificios voy a cortar una tirita larga también con fieltro la dobló por la mitad y tenemos nuestras dos y este es el resultado final mi bebé quedó encantadísimo por allá de fondo se ve lo que ya habíamos hecho este es como un espacio donde él tiene lectura de cuentos entonces me gusta tenerle cojines y orientarle el espacio para que él pueda aprender de una forma amena y divertida por acá está con el papá y miren espero les haya gustado me apoyé suscribiéndose comentando y dando la nos vemos en un próximo vídeo